Hola chicos, bienvenidos al salón de clases del club de Fantastic Gamers. No olviden suscribirse al canal y comentar nuestros videos para que puedan ganar la medalla virtual del club. En esta ocasión chicos, vamos a repasar la tabla del 6, ¿verdad Bob? Vean nada más, Bob está tan feliz que hasta baila. ¿Les parece si comenzamos con el repasito? Perfecto, y recuerden que después les voy a hacer un examen. ¿Estás listo Bob? Estoy listo Funi, vamos a repasar la tabla del 6. Perfecto, 6 por 2 son 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54, y 6 por 10 son 60. ¿Qué dices Bob? ¿Te gustó? Sí, la verdad es que me encanta bailar. No, no, me referí a la tabla del 6. Ah, bien, bueno, ¿qué te parece si hacemos otro repasito para que quede muy claro a todos nuestros amigos del club? Que se me hace que fuiste tú el que no puso atención, ¿verdad? Está bien, vamos a hacer un repaso más chicos. 6 por 2 son 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54, y 6 por 10 son 60. Bien, Bob, espero que estés listo para el examen, claro, yo siempre estoy listo, perfecto, porque en esta ocasión lo vas a hacer tú solo chicos, no quiero que les soplen a Bob, ¿de acuerdo? Ya que la última vez sí lo hicieron, ¿estás listo Bob? Estoy listo Funi, vamos a jugar, perfecto. Dime cuánto es 6 por 6, 36, muy bien, ¿y 6 por 8? 48, ah, ¿verdad? Esas porque son fáciles, te voy a poner una más difícil, 6 por 5, ay Dios, esa también es fácil. Son 30, muy bien Bob, esta sí, ¿cuánto es 6 por 7? 42, ah, yo pensé que no te la sabías, 6 por 9, 54, muy bien, pensé que en la escuela de botes solo te enseñaban a conducir botes, no, no, también me enseñan esto, 6 por 4, 24, muy bien Bob, la que sigues de ustedes chicos, 6 por 1, así es, son 6, 6, son muy muy inteligentes, 6 por 3, son 18, muy bien, 6 por 2, esa es fácil chicos, así es, son 12, muy bien, 6 por 10 también es muy fácil, ¿cuánto es Bob? Son 60, eso es, muy bien, nos fue bastante bien en nuestro examen chicos, vean nada más, Bob está súper feliz, me encanta cuando estudias conmigo Bob, lo haces muchísimo más divertido. Yo me voy a quedar aquí con él repasando la tabla del 6, mientras tanto no lo olviden chicos, aquí les dejo más videos divertidos que deben ver y nos vemos en la próxima lección, adiós.